El Fortín, que los, digamos, tuvieron esa cosa de ser... A mí siempre me encantó el Fortín, siempre me encantó. Era un lugar mágico que cuando venía para esta zona me gustaba ir ahí. Era un compañero especial, como chiquito, y con esa posada ahí. A mí me gustaba mucho la playa, la bajada, esa, siempre me gustó. Nosotros con mis padres, bueno, mi viejo y mi mamá, tenían junto con unos tíos, Cristóbal y Lila, una casita en Villa Argentina. Que la tuvieron siete años, más o menos. Y disfrutamos muchísimo de esa etapa de la vida en ese lugar. Y el paseo era ir al Fortín, al bosque a juntar piñas. Y bueno, hacíamos esas excursiones y yo siempre tenía como la idea, bueno, algún día voy a poder tener una casita acá porque este lugar es divino. Esa ilusión. Sí. Y nos invitaron, bueno, a Marcelo Rivera a tocar en la Fiesta de la Luna Llena, varias veces con Minimal Mambo. Hicimos esos conciertos. Y el primero, me acuerdo, que yo en un momento dije, qué divino este lugar, me quiero quedar a vivir acá. Y alguien gritó, quédate, Rosana. Bien. En el curso conspiró. Sí, sí, sí. Igual está. Y se dio. Buenísimo. Y en lo cotidiano, además de ensayar, por supuesto, todo este tipo de entrevistas, ¿qué otras cosas hacen en lo cotidiano? Bueno, yo cocino tortas de naranja. Lo que ella hace mucho es tejer. Yo me paso tejiendo. Sí, ella teje. Está muy buena esa. Teje. Yo estudio. Bordar. A veces. A veces miro fútbol. A veces miro fútbol. Es un bolsilludo tremendo. Yo soy de Peñarol y es de Internacional. Y convivimos igual. Ay, bueno, por supuesto.